Algunas personas cuando están en pareja tienden a convertirse quizás de manera inconsciente en anclas o soportes de la relación. Se echan a los hombros el vínculo, ocupándose de todo, de lo más mínimo, hasta volverse indispensables. Colaboran insospechadamente en convertir a la pareja en un participante inútil de la relación, quizás con la fantasía de que si se vuelven imprescindibles no los van a dejar, quizás para apaciguar el miedo muchas veces inconsciente a ser abandonados. El punto es que semejante carga tarde o temprano se convertirá en un peso muy difícil de llevar, lo que en un principio ayudó a construir o mantener el vínculo al final lo demolerá. Recuerda esto, si te conviertes en ancla o soporte de tu relación quizás tarde o temprano tu pareja se hundirá. Así de simple. Hasta la próxima.